El proyecto PrioConex persigue establecer una metodología con fundamento evolutivo para la priorización en la conservación de las plantas. En el proyecto PrioConex hemos investigado una planta que se llama Androsace Cantábrica. La hemos elegido por un triple interés. Presenta un área de ocupación muy localizada. El cambio climático puede suponer un riesgo inminente para su conservación y no toda la comunidad científica acepta la validez de la especie. Como Androsace Cantábrica está poco estudiada, lo primero que hemos hecho en PrioConex es utilizar herramientas genómicas para validar la especie. Esta aproximación molecular nos permite comparar el ADN de esta planta con el de especies muy parecidas de montes cercanos, como la Sierra de la Demanda, el Pirineo o incluso los Alpes. En PrioConex hemos visto que Androsace Cantábrica se diferencia claramente de Androsace Aleri, de Androsace Lageri y Androsace Riosana, por lo que parece acertado tratarla como una especie independiente. Esto tiene una implicación directa en su conservación, tal y como vamos a ver. Estamos en Cantabria, buscando Androsace Cantábrica por estas crestas, donde crecen poblaciones bastante reducidas y aisladas, seguramente en su límite climático. Androsace Cantábrica habita las crestas ácidas de las montañas fronterizas entre Castilla y León y Cantabria. No hay más localidades conocidas en el mundo. Además, ha sido considerada como una planta vulnerable al cambio climático, por encontrarse restringida a las crestas de mayor altitud. El hecho de que no tenga margen de emigrar a altitudes más elevadas, buscando las condiciones óptimas de crecimiento en un contexto de cambio climático, puede suponer una amenaza para su conservación, pudiendo llegar a su extinción. Para evaluar este riesgo y poder predecir mejor el futuro de la especie, hemos buscado y valorado sus poblaciones. Además, hemos recolectado semillas para su conservación ex situ y para realizar ensayos de germinación que determinen cómo puede verse afectada por el calor. Androsace Cantábrica es una planta que forma una o varias rosetas que se agrupan formando un cojín a ras de suelo. Aunque puede encontrarse en zonas de cresta rocosa, la mayoría de los individuos se encuentran en pastos, entre brezos, arándanos o enebros, que probablemente se hayan visto favorecidos por la reducción del ganado en estas montañas durante las últimas décadas. Es duro encontrar esta planta pequeña, si no la puedes ver en flor, complicado. Pero encontrar esta planta resultó complicado el primer año, en el que la buscábamos en fruto por la necesidad de recolectar semillas. Aún así, conseguimos encontrar la planta, recolectar y caracterizar sus semillas, y comprobar que a temperaturas cálidas su germinación es prácticamente inexistente. Requieren de un largo periodo de frío para germinar, como muchas plantas de montaña. Sin embargo, sí resultó alarmante que en muchas localidades la planta era bastante escasa y presentaba individuos pequeños y con poca capacidad reproductiva. Por suerte, al seguir buscando la planta el año siguiente, pero en su periodo de floración, encontramos una localidad en Sierra Labra, en Cantabria, muy numerosa, lo que supone un activo para la conservación. Además, junto a Androsace Cantábrica, crecen otras especies relevantes, lo que le confiere una importancia botánica notable. Después de haber visitado todas las poblaciones de Androsace Cantábrica registradas, ahora mismo nos encontramos en la más grande y numerosa, como podemos apreciar. Seguramente esta es la población más grande de Androsace Cantábrica en todo el mundo. Como resultado de Prioconex, vamos a proponer la creación de una microreserva que ayude a conservar e investigar este enclave con tanto valor florístico, donde domina una especie única en el mundo, Androsace Cantábrica.